Hola chicos, en esta oportunidad tocaremos un tema muy importante de biología, los glúcidos. Dicho sea de paso, este tema también es muy frecuente en los diferentes exámenes de admisión. Bueno, sin más que decirte, espero que el video sea de tu agrado. Comencemos. Comencemos y vamos con todo, vamos con todo amigo cachimbo. Los glúcidos. En primer lugar debes saber que los glúcidos tienen más de un nombre, por ejemplo, también se les llama azúcares, también se les llama carbohidratos o hidratos de carbono. Por lo tanto, ya sea glúcidos, azúcares o carbohidratos se refieren a lo mismo. Características generales. Se dice que los glúcidos son biomoléculas ternarias, ya que presentan en su composición carbono, hidrógeno y oxígeno, el famoso Cho. Sin embargo, algunos glúcidos también pueden poseer nitrógeno, otros fósforo y otros azúcares. La fórmula general por la cual están regidos es carbono H2O paréntesis N. Son solubles en agua. Están unidos a radicales OH. Y justamente serán solubles en agua, ya que poseen radicales OH, ya que estos formarán los famosos puentes de hidrógeno. La fuente de energía que aportan los glúcidos son 4 kilocalorías por cada gramo. Entonces, aquí tenemos una imagen de pastelitos, panes, fideos, trigo, ¿no? Entonces, ellos poseen glúcidos en gran abundancia. Y estos van a aportar energía. Pero, ojo, esa energía es a corto plazo. A corto plazo. Es decir, yo consumo el alimento y uso de energía. Sin embargo, si tú consumes un exceso de carbohidratos, estos se pueden transformar a lípidos en el hígado. Y luego se destinarán al tejido adiposo. ¿Correcto? Entonces, no es bueno consumir mucho carbohidrato. Bueno, aquí tenemos la pirámide alimenticia. Ahora, clasificación. ¿Correcto? Clasificación. ¿Cómo es que se clasifican los glúcidos? En primer lugar, tenemos a los monos acáridos. ¿Qué significa? Mono viene de uno. Un solo anillo. ¿Correcto? Un solo anillo. O si quieres, un solo azúcar. Características generales de los monos acáridos. También se les llama azúcares simples. ¿Correcto? De un solo anillo. Son de sabor dulce. De color blanco. Sin embargo, también pueden cristalizar. Son solubles en agua. Pueden ser aldeídos o cetonas. Y esto implica que tengan un poder reductor. ¿Qué significa que una molécula posea el poder reductor? Significa que estas moléculas pueden donar, pueden ceder electrones. Es decir, pueden reducir a otra molécula. De ahí se desprende su poder reductor. Son polihidroxilados. Significa que tienen varios polihidroxilos. ¿Correcto? Y como dijimos hace un momento, esos hidroxilos, los OH, van a permitir que sean solubles en agua. Son dulces. Bueno, aquí tenemos un gráfico donde se explica mejor. Fíjense, aquí tenemos la glucosa, que está conformada de 6 carbonos. Es un monosacárido. La fructuosa, también de 6 carbonos, es otro monosacárido. Fíjense, en ambos casos, en cada carbono, hay un OH. Un OH. Por lo tanto, se dice que son polihidroxilados. Varios OH. Ahora, si nos fijamos en el caso de la glucosa, el doble enlace del oxígeno está unido en el carbono 1. Por tal motivo, se dice que aquí formará el grupo aldeído. ¿Correcto? Sin embargo, aquí el doble enlace está en una posición diferente al primero. Y aquí se dice que formará el grupo cetona. ¿Correcto? Por tanto, también se dice que los monosacáridos son aldosas cuando tienen aldeído o son cetosas cuando tienen cetonas. ¿Correcto? Bueno, continuemos. Ahora, la clasificación de acuerdo al número de carbonos. Como dijimos, los monosacáridos forman anillos. Entonces, si el anillo es de tres carbonos, ponemos el prefijo y la terminación osa. ¿Correcto? Por ejemplo, si es de tres carbonos, sería tri y la terminación osa, triosas. Como por ejemplo, el gliceraldehido y la dihidroxiacetona. Si revisas un video anterior que subí del tema de respiración celular, te darás cuenta que el gliceraldehido y la dihidroxiacetona se forman durante la glucólisis. ¿Correcto? Durante la glucólisis. Entonces, son triosas muy importantes. Sin embargo, cuando este gliceraldehido se una al fosfato, te formará el famoso fosfogliceraldehido. El cual es muy importante, ya que en la fotosíntesis, a partir del fosfogliceraldehido, también llamado pegal, se va a formar glucosa. ¿Correcto? Ahora, si fuera cuatro carbonos, sería tetra, tetrosa. Como por ejemplo, la eritrosa y la eritrulosa. Si fuera de cinco carbonos, sería pentosa. Como por ejemplo, la ribosa, desoxirribosa y la eritulosa. Por ejemplo, tenemos a la ribosa, que es un monosacario de cinco carbonos, presente en el ARN. La desoxirribosa estará presente en el ADN. ¿Correcto? Entonces, ribosa y desoxirribosa están presentes en los ácidos nucleicos, como ADN y ARN. ¿Correcto? Ahora, si nos fijamos, la ribosa está aquí, y la desoxirribosa se encuentra aquí. Ambos poseen la misma estructura. Sin embargo, aquí, en el carbono 2, la ribosa posee OH, y la desoxirribosa posee solamente H. ¿Esto qué nos indica? Que la desoxirribosa fue originado a partir de la ribosa, cuando ésta perdió un oxígeno en el carbono 2. Por lo tanto, si la ribosa pierde un oxígeno, ya no se llamará ribosa, sino desoxirribosa. En bioquímica también se le llama a este último como monosacárido derivado. ¿Correcto? Porque deriva de otro monosacárido precedente. ¿Correcto? Bueno, la numeración siempre comienza de aquí, en sentido horario, es decir, en las agujas del reloj, ¿no? Carbono 1, 2, 3, 4, y aquí carbono 5. ¿Y la ribulosa por qué será importante? La ribulosa es importante durante la fotosíntesis. Si tú recordas tu capítulo de fotosíntesis, te darás cuenta que el CO2, también llamado dióxido de carbono, ingresará a la fase oscura. ¿Correcto? También llamado ciclo de Calvin. Y quien se encarga de recibir, quien se encarga de recepcionar al CO2, es la famosa ribulosa 1,5-bifosfato. Entonces, esta ribulosa es muy importante. En el caso de las exosas, seis carbonos, tenemos a la glucosa, la lactosa, fructosa. Colocamos de color rojo la fructosa para indicarte que es el monosacárido más dulce. ¿Correcto? Es el más dulce. La glucosa es el más abundante de todos. El más abundante. Bueno, aquí hay un gráfico para coger el caso de la glucosa. Aquí está la forma lineal de la glucosa. Seis carbonos. Aquí tenemos la conformación cíclica, la proyección de Howard. Y aquí tenemos la forma de silla. Este último se ve en química orgánica, sobre todo dentro de la universidad. Bueno, continuamos. La estructura, ¿no? ¿Cómo será la estructura de estos monosacáridos? Entonces, aparece la estructura, la forma D y la forma L. ¿Qué significa esto? Significa que este fenómeno, mejor dicho, presenta una estereoisomería. Estereoisomería. Los estereoisómeros son compuestos con la misma fórmula empírica y estructural, pero diferente configuración espacial. ¿Correcto? Si tú recordas el ejemplo anterior, tanto glucosa, galactosa, como fructosa, los tres presentan la misma fórmula. CH6, H12 o 6. ¿Correcto? Pero sin embargo, espacialmente ya van a ser distintas. ¿Correcto? Entonces, adquieren la forma D y la forma L. Esta terminología vamos a explicarla más adelante. Algo que también te quería agregar es que la forma D es la más abundante de todas. La más abundante. Ocurre una reacción entre el carbono con doble enlace, el famoso carbonilo, y el OH hidroxilo, pero del penúltimo carbono. De tal manera que cuando ocurre la reacción, se formará la estructura piranosa y la furanosa. Por ejemplo, tenemos aquí el mismo gráfico anterior. Glucosa, 6 carbonos. Fructosa, 6 carbonos. Grupo aldeído, grupo cetona. Ambos poseen carbono con doble enlace, carbonilo, carbono con doble enlace, carbonilo. Entonces, este carbonilo se caracteriza porque es muy activo, es muy reactivo. Y este se va a unir al penúltimo carbono, que vendría a ser el 5. Y aquí también, él con el penúltimo, 5. Pero, ¿esto será importante? Claro, claro que sí es muy importante. Porque cuando se, cuando formen la estructura cerrada, te darás cuenta que la glucosa forma una estructura hexagonal. Correcto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Sin embargo, la fructosa, al haberse unido el carbono 2 con el 5, la estructura que forma es pentagonal. Correcto. No es que tenga 5 carbonos. Fíjate aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Solo que la estructura que forma es pentagonal. Bueno, entonces, cuando la estructura sea de forma hexagonal, se dice que es piranosa. Y cuando es de forma pentagonal, furanosa. Correcto. Y cuando se unan, cuando se unan, por ejemplo, ellos dos, formarán un enlace, el enlace glucocídico. Pero recuerda, estamos en monos acáridos. Todavía no estamos viendo enlaces. Solo me estoy adelantando un poco. Continuemos. Oligos acáridos. Hace un momento hablamos sobre los monos acáridos, que podrían ser triosas, tetrosas, pentosas, hexosas. Ahora veamos qué pasaría si estos monos acáridos comienzan a unirse, comienzan a enlazarse. Correcto. Entonces, los oligos acáridos están formados de 2 hasta 10 monos acáridos. No más. Y como los monos acáridos comienzan a enlazarse, aquí aparece el enlace glucocídico. Correcto. Enlace glucocídico. Que es de tipo covalente. Ya que involucra la compartición de electrones. ¿Está bien? Cuando se origine el enlace glucocídico, se va a desprender, se va a eliminar una molécula de agua. Es decir, existe la pérdida de agua. Al cual también se le llama reacción de condensación. Ahora, si bien es cierto que los oligos acáridos son de 2 hasta 10 monos acáridos, los más abundantes, los más famosos, son los que presentan 2 monos acáridos. Es decir, los disacáridos. Correcto. Los disacáridos. La fórmula global de los disacáridos es C12H22O11. Aquí, si se fijan, aquí debió ser H24, ¿cierto? Y aquí debió ser O12. Y justamente la fórmula se reduce a H22O11 porque se está perdiendo una molécula de agua. La molécula de agua es H2O. Entonces, aquí está contenido los 2 hidrógenos para llegar a 24 y un oxígeno para llegar a 12. Correcto. Bueno, ejemplos de disacáridos. Tenemos a la maltosa, que está conformado por glucosa más glucosa. También se le llama en muchos libros el azúcar de malta. ¿Correcto? Que está presente en los cereales, ¿no? Que son un tipo de gramíneas. Tenemos a la sacarosa, que está formado por glucosa más fructosa, que también se le llama el azúcar común, el azúcar de caña o también el azúcar de la remolacha, o sea, de la beterraga. Y es importante porque es la más dulce, porque dijimos que la fructosa era el monosacárido más dulce. Por lo tanto, si la fructosa es el monosacárido más dulce, esto hará que la sacarosa, que es un disacárido, sea el disacárido más dulce. Tenemos a la lactosa, que está formado por glucosa y galactosa, que también se le llama el azúcar de la leche. ¿Correcto? Pero aquí tengan en claro que el término leche es referido más que nada aquí para la leche que conocemos, no, la leche de mamíferos, porque también se habla de leche de coco, leche de castaña, leche de almendra, leche de arroz, que más que nada se le atribuye el término leche por la forma, por la forma blanquecina que tiene. ¿Correcto? Pero esta composición puede variar dentro de ellas. Tenemos también a la celobiosa, que está formado por glucosa y glucosa. ¿Correcto? Ahora, una diferencia entre la maltosa y la celobiosa es la siguiente. Si bien es cierto que ambos están formados por glucosas, aquí el enlace será de tipo alfa, mientras que aquí será enlace tipo beta. En el enlace alfa, los seres humanos podemos degradarlo, por lo tanto, podemos usar la maltosa como fuente de energía, mientras que el enlace tipo beta, presente en la celobiosa, no podemos degradarlo. Sin embargo, hay seres vivos, como los rumiantes, que sí pueden degradar este enlace, ya que en su tracto intestinal, poseen bacterias que generan enzimas específicas para poder usar este alimento. ¿Correcto? ¿Y quiénes lo usan, recuerdas? Los famosos rumiantes, ¿cierto? Como por ejemplo, la vaca, la oveja, un búfalo, la cabra, la jirafa, ¿cierto? Que son rumiantes. A todo esto, los disacáridos no son dulces hidrosolubles, es decir, son muy parecidos a los monos acáridos. Ahora veamos los polisacáridos. Haciendo una recapitulación. Primero vimos los monos acáridos, de un solo anillo. Ahora los, luego vimos los oligos acáridos, de dos hasta diez anillos. Ahora toca ver los polisacáridos, de once a miles de anillos. ¿Correcto? Y estos se dividen en dos grandes grupos, los homopolisacáridos. ¿Qué significa que sean homopolisacáridos? Que están formados por una sola cadena. ¿Correcto? Una sola cadena de polisacáridos. Por ejemplo, las características son las siguientes, ¿no? En este caso, ya no son dulces. Los polisacáridos, chicos, ya no son dulces, como lo eran los monos acáridos y los oligos acáridos, del tipo disacáridos. Son insolubles en agua. Forman los famosos glucanos. ¿Qué significa glucanos? Significa lo siguiente. Esta cadena, esta cadena de once a más, por lo general, está formado solamente de glucosas. Por lo tanto, te formará los famosos glucanos. ¿Correcto? Que son cadenas largas de glucosas. Pero no siempre se cumple. Vamos a ver un caso en el cual no se cumple. Clasificación. Primero vamos a hablar sobre el almidón. El almidón. El almidón, el almidón es un polisacárido formado de glucosas. Es decir, es un glucano. Es de reserva energética en plantas. Es un polímero de glucosas y está formando dos tipos de cadenas. La famosa cadena amilosa y la amilopectina. Los enlaces presentes en estas cadenas son en la amilosa 1,4 mientras que en la amilopectina 1,4 y 1,6. ¿Correcto? Entonces, por aquí fijemos en lo siguiente. Las plantas, las plantas poseen órganos como las hojas. ¿Cierto? En las hojas se encuentra el cloroplasto. En el cloroplasto se realiza la fotosíntesis. Mediante la fotosíntesis la planta puede producir glucosas. Pero esta glucosa no se queda así solita. Esta glucosa formada se empieza a enlazar formando almidón. ¿Correcto? Entonces, el almidón está presente en las plantas y sirve como reserva energética en plantas. Este almidón formado luego tiene que ser traslocado, se llama. Si no te fijas, hay plantas, por ejemplo, que almacenan en sus raíces almidón, como por ejemplo esta, ¿no? La yuca, que forma raíces tuberosas. Otras plantas almacenan tubérculos. Entonces, el almidón que se forma en la hoja por la fotosíntesis debe ser transportado hasta la raíz. Debe ser transportado hasta el tubérculo. Entonces, para que el almidón logre hacer eso, se fracciona, se fracciona y se convierte a sacarosa. Y como sacarosa, recién logra ser transportado. Cuando llega a la raíz, la sacarosa nuevamente se une y formará pues almidón. ¿Correcto? ¿Por qué hago énfasis aquí? Porque una pregunta fue la siguiente. ¿Cuál es el principal glúcido traslocado? La sacarosa. ¿Correcto? Que se mueve por el floema. Bueno, ahora tenemos como dijimos el almidón estaba formado por amilosa, aminopectina. La amilosa se caracteriza por ser una cadena lineal. Mientras que la aminopectina una cadena ramificada. Si te fijas este enlace es de 1,4, mira, carbono 1, carbono 4, 1,4. Sin embargo, en la amilopectina aparece también el 1,4, pero en los sitios de ramificación que son estos, aquí el que se enlaza es el carbono 1 con el carbono 6. ¿Te das cuenta? Carbono 1, carbono 6. Entonces, aquí aparece aquí aparece el enlace 1,6. Correcto. Siguiente polisacárido, el glucógeno. El glucógeno también sirve como reserva. También posee enlace alfa 1,6 y 1,4. Sin embargo, la reserva ya no es en plantas, sino es en animales. Sin embargo, debes saber que las bacterias también poseen glucógeno. Entonces, el término animal es muy general. Correcto, es muy general. Si está, si el glucógeno está presente en los animales como sustancia de reserva, estará almacenado en el hígado y en el músculo. En el hígado se dice que está presente formando el 10% de su peso de la masa hepática y en el músculo está formando el 1% el 1% de su peso. ¿Correcto? Por lo tanto, habrá más glucógeno almacenado en el hígado que el glucógeno almacenado en el músculo. Y obviamente, el hígado que posee glucógeno va a transformarlo a glucosas cuando en la sangre haya una poca cantidad de glucosas. Es decir, haya un medio de hipoglucemia. Si el cuerpo se encuentra o si la sangre se encuentra en un medio de hipoglucemia, es decir, poca glucosa, entonces el hígado va a romper, el hígado va a usar el glucógeno que tiene almacenado y esto lo va a lograr mediante una hormona, ¿cierto? ¿Cómo se llama la hormona? ¿Recuerdas? El glucagón. Glucagón. Bueno, aquí tenemos el hígado y músculo en ambos almacena glucógeno. Aquí el gráfico hace referencia al famoso ciclo de Cori, ¿cierto? Un ciclo de Cori que es un ciclo de obtención rápida de energía mediante la fermentación en la cual el glucógeno exporta lactato que llega al hígado y en el hígado el lactato se convierte a glucosa mediante un fenómeno llamado gluconeogénesis. Esta glucosa luego regresa al hígado y continúa al ciclo. ¿Recuerdas tú que de glucosa al lactato se generan dos ATPs? Por lo tanto el ciclo de Cori genera ATPs, ¿correcto? Esto es más que nada cuando el atleta está corriendo, ¿no? Una forma de energía alterna diferente a la respiración aeróbica donde se aporta energía. Y como también dijimos el glucógeno también se almacena en el citoplasma de las bacterias, ¿correcto? Por lo tanto no solo está presente en animales. Otro polizacario importante es la celulosa. En este caso la celulosa ya no ya no tiene como función reserva como el almidón o como el glucógeno. La función de la celulosa ahora es estructural, forma estructuras. Está formado por polímero de glucosa. El enlace es Betu 1,4 forma la pared segura de los vegetales. No puede ser digerido por los hombres. Dijimos que los que lo digieren son los famosos rumiantes, ¿cierto? que poseen enzimas específicas para poder degradarlo. Por ejemplo la famosa celulasa. La celulasa degrada la celulosa. La estructura de la pared celular viene como sigue. Aquí está la célula vegetal, la pared celular. Aquí una foto microscópica. Se extrae la famosa fibrilla celulosa pero aquí en la fibrilla no está la estructura. La estructura de la celulosa estará presente en la microfibrilla de celulosa. ¿Correcto? Aquí recién está presente la estructura de la celulosa que si te das cuenta está formada por glucosas pero el enlace es de tipo Beta 1,4. ¿Correcto? Beta 1,4. Siguiente polisacárido es la quitina. La quitina. Algo que me olvidaba sobre la celulosa de repente es lo siguiente. La celulosa como dijimos es el polisacárido más abundante en la tierra. ¿Por qué? Porque es producido durante la fotosíntesis. ¿Correcto? Durante la fotosíntesis. En los bosques tropicales, en los bosques boreales, en las sabanas, etc. ¿Correcto? Hay abundante celulosa en el mundo. Y esto fue también una pregunta. Biomolécula más abundante en el mundo pues la celulosa. ¿Correcto? La celulosa. La quitina. La quitina ya no solo presenta carbono, hidrógeno y oxígeno. La quitina aparte de esos tres elementos presenta el nitrógeno. Entonces como presenta nitrógeno se dice que es un polímero de N-acetil-glucosamina. ¿Correcto? Entonces imagínate tú una glucosa una glucosa una glucosa al cual se le ha añadido nitrógeno. Entonces la glucosa se convierte ahora en un N-acetil. ¿Correcto? El cual se va a enlazar mediante englases tipo beta 1,4. ¿Correcto? La quitina forma parte de la pared celular de los hongos. también forma parte del exoesqueleto de los artrópodos. Por ejemplo nosotros nosotros los seres humanos y también muchos muchos cordados presentamos un endoesqueleto es decir nuestro esqueleto está interiormente. sin embargo en el caso de los artrópodos su esqueleto aquel que les da rigidez está formado por fuera ya que por dentro ellos son bien blandos son bien blandos entonces forman el exoesqueleto de los artrópodos. ¿Quiénes son artrópodos? Por ejemplo los insectos como este coleóptero de aquí como este coleóptero. ¿Quiénes más son artrópodos? Los arácnidos como esta araña que también tiene quitina aquí es bien duro esqueleto externo. ¿Quién más es artrópodo? Los crustáceos cierto crustáceos como este cangrejo que por fuera forma un esqueleto pero por dentro es bien blando. Una forma de diferenciarlos a los artrópodos es de la siguiente manera los insectos tienen seis patas o tres pares son hexápodos también se le dice los arácnidos tienen cuatro pares es decir ocho ocho patas y los crustáceos por lo general tienen cinco cinco pares diez ¿correcto? Entonces la quitina muy importante algo también que deben saber es que los los artrópodos con la quitina realizan lo que es la muda la muda ¿qué significa eso? yo te pregunto ¿este coleóptero este escarabajo ha sido siempre así? no cierto hace tiempo fue más pequeñito yo te pregunto entonces si él era más pequeñito y ahora quiere crecer quiere crecer entonces este esqueleto de fuera no le permite crecer ¿cierto? porque es bien rígido es bien duro por lo tanto tiene que realizar mudas mudas permanentes ¿correcto? y obviamente también eso vino en examen de admisión también tenemos quitina presente en la pared celular de los hongos en este caso la foto es de un hongo del tipo basidomiseto los famosos hongos carnosos bueno ahora tenemos los famosos heteropolisacáridos hace un rato vimos los los homopolisacáridos que estaban formados de una sola cadena ¿cierto? una sola cadena de glucosas una sola cadena de N-acetil y lo que se amina en este caso están formados por varias por varias cadenas ya no solo una entonces están formados por varias cadenas de polisacáridos por lo general no todos ojo se unen a proteínas tenemos por ejemplo ahí presente el famoso el famoso ácido hialurónico ¿correcto? que más que nada está orientado o bueno la gente piensa que más que nada es por cuestiones estéticas el ácido hialurónico entonces este ácido hialurónico es muy importante ya que presenta el líquido sinovial que está presente en las articulaciones también presenta la mucosa y el humor vitrio ¿correcto? forma la mucosa y el humor vitrio que está presente en el ojo también pues formará el sulfato de condritina que está presente en los cartílagos también los tendones entonces pues este la imagen que tenemos de ácido hialurónico es más que nada la imagen estética que obviamente sirve también para esto otro heteropolisacárido también muy famoso es el agaragar el agaragar ¿correcto? que los biólogos los que tú en biología lo usan por ejemplo entre otras cosas para para criar hongos ese agaragar forma gelatinas y en esa gelatina se le añade la esporra de un hongo y ese hongo empieza a comerse el agaragar el azúcar y ese hongo empieza a crecer entonces los biólogos se encargan pues de reproducir hongos no algunos esa manera de estudiar cómo este hongo puede ser patógeno y atacar a otro tipo de plantas bueno eso es todo por ahora muchachos estudien repasen y siempre adelante hasta la próxima ya sabes si te gustó el video puedes suscribirte que próximamente estaremos subiendo más videos gracias y hasta luego